Están viendo Televisión UNICEF. Cuando ustedes alzan su voz en favor de la niñez, sus voces tienen resonancia. Como parlamentarios, ustedes están en una posición única para enviar el mensaje de que el bienestar de las niñas, niños y adolescentes es la responsabilidad de toda la sociedad. La violencia contra la niñez no solo lesiona profundamente a las víctimas, sino también a sus familias, amigos y comunidades. Más de 30 parlamentarios procedentes de 14 países latinoamericanos se reunieron la semana pasada en San José, Costa Rica, para debatir el papel de los parlamentarios en la prevención y la eliminación de la violencia contra la niñez en la región. Organizada por UNICEF y la Unión Interparlamentaria, la reunión hizo hincapié en la importancia de diseñar y ejecutar políticas de prevención de la violencia que repercutan directamente en las niñas, niños y adolescentes. Los parlamentarios acordaron también que la participación directa de las niñas y niños es fundamental para lograr un éxito a largo plazo. Las niñas y niños no asisten a los parlamentos y generalmente no son invitados a formar parte de la labor interparlamentaria. Creo que, si somos capaces de cambiar eso, podemos hacer mucho para transformar la realidad de las niñas y niños y combatir la violencia que los amenaza. Durante su misión, los parlamentarios visitaron una iniciativa que cuenta con el apoyo de UNICEF y que está centrada en las niñas y niños vulnerables, las víctimas habituales de la violencia. Hay veces que hasta que han llegado a herir a chiquitos, pero intencionalmente, porque son riñas entre narcotraficantes y todo, y eso es lo malo de mi barrio y uno quiere salir. El programa Países Acogedores con la Infancia, del barrio de Los Guido, brinda apoyo para que la comunidad sea más segura por medio del deporte y las actividades recreativas. Asimismo, el programa permite que las niñas y niños interaccionen con la policía de maneras divertidas, que crean confianza y muestran a las niñas y niños el valor del trabajo en equipo y del respeto. Para nosotros ha sido sensibilizador porque hemos entendido que hay que trabajar por este segmento social tan importante, fundamentalmente atendiendo las demandas que tienen los niños, como ser centros recreativos, como ser centros deportivos. En la clausura de la reunión, los participantes se pusieron de acuerdo sobre medidas que se pueden adoptar para garantizar que las sociedades cuenten con leyes eficaces e instituciones funcionales, de manera que todos los niños y niñas disfruten de un entorno sin violencia. Las niñas y niños tienen derechos cualquiera sea su edad. Son personas que gozan de derechos y no son objetos que se deba proteger. Sobre esa base, lo que debe hacer el Parlamento es lograr que las personas sean conscientes de que la violencia contra la niñez debe prevenirse y eliminarse en todas sus formas. Eduardo Cure, para Televisión Unicef. Únete por la niñez.